...en que hay dos grupos, el grupo impar y el grupo par. Allí tenemos el marcador de cómo vamos a ir ganando uno y ganando otro. Y ya veremos cómo lo vamos rellenando. Este lado impare, este lado pare. Si yo digo par, el par sale corriendo y los impares tienen que afillarlo. Si digo hasta la línea de fondo de la pista de baloncesto, o sea, donde está el cono. Y si digo impar, si digo impar, al revés. ¿De acuerdo? ¿Está claro? El que diga huye. ¿Entendido? ¿Estaba bien? Las piernas extendidas. Las piernas extendidas. Las piernas extendidas. Ahí, que se os ve muy bien. Es que esto así, para una foto para el Instagram queda muy bien. Bueno, te podía haber depinado, tampoco lo he asustido. Es que no se había vivido. Pero aquí en primer plano, la verdad es que está... Pero lo dices para la próxima y la bolacera, ¿verdad? No, está igual, eh. ¡Impaz! Hay que esperar a que se levante, hay que esperar a que se levante. Se pararon un poquito más, llegad al extremo, se pararon un poquito más. ¿Vale? Ya que tenemos el impar y el par, vamos a ir metiendo combinaciones de números. ¿Vale? ¿Bien? Así que... ¡Tres! 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 ¿Es lo que ha pasado que más? ¡Tres! ¡Tres! ¡Sácalo un poco! ¡Aquí va acá! la velocidad algo, algo pero no sé de qué hago mirad, también vamos a meter si doy palmada es pad y si silbo si silbo que tengo aquí silbato si silbo es pad no, silbo impar, palmada silbo impar, palmada palmada, par palmada, par silbido silbido Claudia, no te emociones silbido impar está ahí, ahí pon a ver una linda vamos a ver pero lo interesante lo interesante de un juego silencio 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 lo interesante de un juego es ver quién va ganando y eso entonces aquel marcador lo vamos a ir modificando y cómo lo vamos a hacer habéis visto las picas en función de cada vez cuando gane una pareja vamos a movernos si gana el de este lado nos movemos a la altura de la pica esta y si ganan los de este lado cada pareja se va cambiando pues en función de quién va ganando o va perdiendo a este lado ¿de acuerdo? y cuando lleguemos a la pica número 5 que son 5 puntos se cogen 5 puntos se suben al marcador y volveis al centro ¿de acuerdo? ¿lo entendéis? muy bien he dicho si hay el sentido no sé y no te estoy diciendo en el lago ¿pero todos han perdido todos han perdido los impares o algunos han ganado los pares Pablo Pablo ha ganado ¿amigas? ¿ha ganado él? pues si ha ganado él una palla ¿ahí quién ha ganado? ¿ha ganado más palla no, no tú allí también con la línea negra ahí lo entendéis ya no, no ya no y Hay algunos que parecen que no. Cuatro. André, si están en el uno y ganan un punto, vuelven al centro o van al uno. Hay que correr en línea recta, no se corren en línea recta, no se corren ni nada de esto. Bien, además de... ¿Dónde está esto? ¿Cómo te llamas? Manuel ha dicho una cosa que no voy a repetir la frase, pero básicamente quería que pusiésemos operaciones matemáticas. Operaciones matemáticas, entonces, por ejemplo, son muy sencillas las que vamos a poner. Oye, ahí en fondo hay de poneros en línea con la pica, los pies donde está la pica. Ahí, venga, raíz cuadrada de cuatro. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Ahí hay dos que ya están en el 4 Aquí otros dos que están en el 4 Está la cosa que casi ya llegáis al pingo Pero realmente hay una cosa que es un poco La verdad es que no quiero fastidiar Los que son de letras Que no les va bien la matemática Entonces vamos a decir algo sencillo de... Contar sílabas Contar sílabas de una palabra Así es que ya sabéis Ahora lo que tenéis que hacer es contar la sílaba de una palabra Os voy a decir una palabra Y vosotros contáis la sílaba Y en función de si son pares o impares Salís hacia un lado o hacia otro Así es que... ¡Silencio! ¡Camión! ¡No! Si no tuvieran pasado segundo de primaria ¿Has llegado? 5 puntos Manuel, mirad Si llegáis allí Suma 5 puntos a tu equipo Ve al marcador y suma 5 puntos Ve, ve Cuidado, cuidado, Manuel A tu equipo ¿Quién ha ganado? ¿Eh? ¿Aquí quién ha ganado? ¿Tú has ganado todas las veces? ¿Pero que estaba con el cuarto? ¿Eh? Para un momento, Manuel Es que es incomprensible Tú estabas en este lado Tú tenías que haber ido para allá Pues se le ha puesto hasta más fácil de ganar ¿Cómo? Pero escúchame... Bueno, ya está Hazlo, pero que lo sepáis El que gana Va para su lado Supuestamente habría ganado Supuestamente habría ganado él Claro, pero que no Que lo estaban haciendo mal ¿Alguien hay también ¿Alguien hay que lo haya comprendido mal como a ellos? Yo creo que a Cállate Hombre, es por favor A Pablo déjalo, que va bien Seguimos con Sino No, seguimos con cualquier cosa ¿Qué quieres ahora? ¿Es Nina, no? ¿Qué quieres? ¿Pero? ¿Sílaba? No No, no No lo veas ahí ni que lo actúen son noticias sabes quién son me suena, me suena bien, vamos a ver ahora vamos a meter alguna cosilla más para que haya un poquillo de actividad física diferente que es, vamos a decir varias palabras que no hay que contarle las sílabas que son la palabra pirata la palabra rana y la palabra cangrejo y lo que tenemos que hacer con pirata, rana o cangrejo es que desde donde estamos tenemos que salir corriendo hasta la línea de fondo nuestra hasta la de nuestro lado pero si es pirata lo hacemos a pata coja si es rana lo hacemos con salto de rana y si es cangrejo lo hacemos en cuadrupedia hacia arriba exacto rana dos saltando así con pierna junta pierna junta y silencio un momento y silencio y lo que tenéis que hacer es gana el que llega antes al sitio donde estáis por eso los que están más cerca tienen ventaja por eso van ganando de acuerdo no tú pa' tu lado y vuelve y él así y vuelve entendido exacto entendido venga que vamos a decir las palabras no ese no vale es cangrejo en cuadrupedia cangrejo jadí jadí para atrás para atrás jadí no pasa ya hasta la línea de fondo de baloncesto y volvéis y volvéis y volvéis en cuadrupedia y volvéis en cuadrupedia y volvéis suma puntos jadí jadí te estaba preguntando y me ha dejado que pregunte más rápido que pregunte más rápido hay muchos pares tenemos que ayudar a los impares vamos a decir por ejemplo ¿qué pasa? ¿qué estás diciendo? ¿qué está diciendo? venga motores motores pero están pensando están pensando que terminación ahí estábais vosotros pues tenéis que cambiaros de sitio ¿quién ha ganado? ninguno de los dos es que no hemos quedado sí exacto hay que ir uniendo todas las cosas Manuel seguimos todavía con más cosas o sea que no, no, no va todo todo va a ir suma y sigue vamos con ella cinco chico no 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 ¡Pirata! Están empeñados en llegar a la pared, ¿eh? ¡Pirata! 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 ¿Veis la última pica y el último cono? Hay que llegar hasta ahí, no hasta la pared. Solo hay que llegar hasta ahí, no la pared. Es que llegan a la pared. Siete. Siete. Vamos metiendo trabajo en equipo. Este es el cuatro. El cuatro, sí, sí. Bien, vamos ahora metiendo trabajo en equipo. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos ahora dos palabras que implican trabajo en equipo. Una es aro, si decimos aro, nos ubicamos a la altura del cono y la primera pica. ¿Veis los aros? Nos damos la mano y hacemos el juego que hicimos de pasar por el aro. ¿Os acordáis? Sí. Si se caen, se van dos callados. Si se caen o si se juntaban dos en la misma orión. Entonces, si hiciste aro, todos los que estamos en este lado, ¿hace aquí? No, todos los que estáis en vuestro lado. Todos los impares se juntan y todos los fares se juntan. Exacto. ¿Vale? Aro. Esa palabra con aro. Acordaos, trabajo en equipo y los aros tienen que terminar en los conos. No al lado. Tienen que terminar en los conos. Dentro de estos conos, desde aquella pica hasta estos conos. Y si estuvieran en estos conos, desde estos conos hasta aquellas picas. Metió dentro. ¿Vale? Otra palabra. Otra palabra. Metro. Metro o tren. Como no vamos a decir tren para que no se confunda con tres, decimos metro y lo que hacemos, hacemos una fila de trenecitos desde aquí hacia atrás, salimos por aquí, el primero del tren, ¿vale? Sale por aquí con una lanza, da la vuelta por el fondo del extremo y vuelve por el camino de la pica por fuera y entra en promedio. ¿Me seguís? No, no, no. Sí, no. Un reto vivo al campo. Pero eso como en fina. Todo en fina, cogido en el tren. ¿Vale? Siguiendo por aquí. Si fuera de la época, lo oigo con el lado. ¿Vale? Siguiendo por aquí. Lo oigo con todo. Atentos. No hace falta pasar las picas en pica. Lo hacíamos que es complicado. Simplemente por fuera de las picas y entramos con nuestro pasillo. ¿Vale? ¿Quién conseguirá punto? Quien no se suelte. Acordados, no podemos soltarnos. Bueno, en el momento que os he retornido a soltéis, ya no tenéis apuntos. ¿Vale? Y entramos por, como tenemos esta línea de emisoria, entramos por aquí y el primer equipo que tiene que ir a la línea naranja tiene puntuación. ¿Vale? ¿Bien? Hay que ponerse en orden. ¿No? Salid corriendo, haced un trencito y hasta que no estén todos, no podáis salir. ¿Vale? ¿Listos? ¡Aro! No podéis unir dos aros. Entre cabeza y cabeza, no puede haber dos aros. Tienen que ser iguales. Bueno, vaya. ¡Vale! 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 Míralo, míralo, qué atento. Se han juntado aro, se han juntado aro. Puntuación aquí, Andrés. Ganan pares. 10 puntos para los pares. Suman 10 puntos. 10, 10. No, 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 se lo suman. No, no, se lo suman. Os quedáis en el mismo sitio, pero se suman 10 puntos. ¿Cuántos? 10. Yo tengo ganas de beber. ¡Metro! Se han soltado. Se han soltado. Ay, aquí también. Se ha hecho bien. ¡Pero, patatero! ¡Pero! Hemos dicho metro, no que era la hora del recreo. Hemos dicho metro, no que sea la hora del recreo. Mira, mira que hasta él tenía la clave. Tranquilo, tranquilo. Mirad, no hay ningún grupo que lo haya conseguido. A ver si lo conseguís. Que es que todo es como si dicen al recreo y todo. ¡Eh! Lo único es cogerse, cogerse y ir tranquilo. Pero no os preocupéis que para quinto de primaria lo hacéis muy bien. Venga, volver cada uno a vuestro sitio. Venga. Venga. Venga, volver cada uno a vuestro. Manuel, ¿ves cómo va procesando? Te he visto, te he visto. Lo único que con gorro. ¿Originales? Aunque están ya muy cerca algunos. ¡Rana! Y hay que saltar con las piernas juntas. Bueno, quiero decir que se apoyen simultáneamente. ¡Tren! No, no, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no, no. que me he confundido lo siento perdón me he confundido me he confundido lo siento volver al sitio sergio bien bien y que nulo o lo que sea porque están ahí reclamando no se nos movéis del sitio que estaba ahí antes venga venga poneros ha sido un error lo siento metro